Con su permiso, senadora presidenta. La medalla de honor Belisario Domínguez constituye la máxima distinción que otorga el Senado de la República a los mexicanos y mexicanas que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Por ello, es para mí un honor presentar por cuarta ocasión el dictamen de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez por el que se otorga esta distinción. Con la publicación de la convocatoria 2021, el pasado 14 de septiembre, esta comisión recibió por parte de diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas, además de particulares, postulaciones de personalidades que han distinguido por su labor creativa y sus contribuciones excepcionales a la ciencia, el arte, la cultura, la política, los derechos humanos, entre otros campos, y que por tanto podrían ser merecedores o ser considerados para recibir esta importante distinción 2021. Al cierre de esta convocatoria se recibieron un total de 249 postulaciones de candidatas y candidatos a recibir esta importante medalla. Sin embargo, en esta ocasión, con fecha 20 de septiembre, las distintas fuerzas políticas que integran la Junta de Coordinación Política de este Senado suscribimos que la postulación que recae en la figura de nuestra entrañable compañera, la senadora, la maestra Ifigenia Martínez Hernández. En el mismo sentido, con fecha 28 de septiembre, la Junta de Coordinación Política se pronunció por presentar también la candidatura del doctor Manuel Velasco Suárez en la modalidad postmortem a la medalla de honor Belisario Domínguez en la misma edición. Es importante destacar que con esta comisión reconoce la Junta de Coordinación Política como fiel reflejo de la pluralidad política existente en este Senado de la República y por primera vez en la historia de la medalla existió un consenso total previo sobre quiénes habrían de ser la galardonada y el galardonado en esta edición 2021. Ambas postulaciones fueron recibidas en esta comisión y valoradas a profundidad por quienes la integramos, por lo que esta comisión determinó aceptar las postulaciones hechas por la Junta de Coordinación Política para proponer hoy en este pleno las figuras de la maestra Ifigenia Martínez y del doctor Manuel Velasco Suárez postmortem, para que ambos sean acreedores al recibir la máxima distinción que otorga este Senado. Con ello, pretendemos otorgar un reconocimiento pleno a las destacadas trayectorias de dos mexicanos eminentes quienes con sus acciones, sus aportaciones enaltecieron a la patria y a la humanidad, para orgullo de todas las mexicanas y los mexicanos. La maestra Ifigenia Martínez es una política académica y diplomática que ha hecho de su vida una causa al servicio de la patria. Es considerada un pilar fundamental en la construcción de nuestra democracia. Además, fue la primera mexicana en obtener una maestría en Economía por la Universidad de Harvard. Fue también cofundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Premio Nacional de Economía. Primera mujer en dirigir la Facultad de Economía de la Universidad Nacional y una firme defensora de la autonomía universitaria en 1968, embajadora de México ante la Organización de las Naciones Unidas, diputada federal en tres ocasiones, senadora de la República en tres ocasiones. Es hoy por hoy considerada dentro de las 10 intelectuales más importantes de América Latina, entre otros y muchos destacados logros. Por su parte, el doctor Manuel Velasco Suárez fue en vida un prominente neurólogo y neurocirujano, destacado también en las distintas actividades en desarrollo de los campos académicos, médicos, científicos y políticos. Su vida fue ejemplo de servicio a la humanidad por medio de la ciencia médica y la honestidad. El doctor Velasco Suárez nació en 1914 en San Cristóbal de las Casas y fue destacado médico pionero de los campos de neurología y neurocirugía, realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard y de especialización como neurocirujano en el Hospital General de Massachusetts, en donde fue el primer latinoamericano en ser nombrado jefe de residentes de neurología, creador de la Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación, habiendo sido su primer director general de 1958 a 1964, fundador y primer director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que actualmente lleva su nombre logrando poner a México en el primer plano del mundo científico, de las ciencias neurológicas, psiquiátricas y humanistas. En el ámbito político fue gobernador constitucional del estado de Chiapas e inició la integración del estado en ejes agropecuarios, carreteros y forestales. En su administración se dio pie a la riqueza hidráulica del estado, la angostura y chicoacén, que hoy son el sistema eléctrico del Grijalba que genera el más de 30 por ciento de la electricidad en el país. Senadoras y senadores, que integramos esta comisión de la medalla Belisario Domínguez en el marco de la emergencia sanitaria que prevalece, resulta pertinente el merecido reconocimiento al doctor Velasco Suárez enalteciendo sus aportaciones en el plano científico. En ese sentido, es para mí un honor, en mi calidad de presidenta de la comisión de la medalla Belisario Domínguez, informarles que esta comisión presenta este dictamen que contiene el acuerdo que avala totalmente la determinación de conferir dos medallas de honor Belisario Domínguez 2021, la primera la maestra Ifigenia Martínez y la segunda el doctor Manuel Velasco Suárez en la modalidad post-mortem, bajo el consenso unánime de las distintas fuerzas políticas aquí representadas, así como de todas las senadoras y los senadores que integramos esta comisión. Compañeras y compañeros, hoy esta comisión y esta soberanía sigue honrando el legado y la memoria del senador don Belisario Domínguez, chiapaneco, hombre de congruencias, de libertades, humanista, que con su vida pagó el precio de construir un país de libertades más democrático e igualitario. Por su atención es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias.